Después de esta gran decisión de postergar la fecha de la primera edición de Expo Pioneros, obviamente nos tocó retomar la organización, hablar con los expositores, hablar con los disertantes y tuvimos una reacción muy positiva, estamos muy agradecidos por el compromiso que mostraron los expositores y realmente nos da la oportunidad de aprovechar esta pequeña situación para mejorar y hacer un evento inclusive mejor. Todo el sector ganadero se va a desarrollar a sí mismo como estaba previsto y las charlas también las vamos a organizar como estaba previsto y estamos ante una nueva oportunidad muy atractiva que va a ser el Día Internacional de la Leche que vamos a poder celebrar en la primera edición de Expo Pioneros. Una gran oportunidad para el sector lechero y toda la industria relacionada y para la Expo también de recibir a esta organización, a esta gente para un evento tan importante. Así que invitamos a todos los interesados, a todos los empresarios, a todo el sector productivo a registrar y anotarse para la nueva fecha que va a ser el 31 de mayo al 2 de junio del 2018. Recuerden, 31 de mayo al 2 de junio de este año.